Bueno, este fin de semana, San Rafael va a ser sede del primer torneo nacional de Ñucon. Para todos aquellos que no lo conocen, es una actividad que ha crecido mucho en el departamento, es una especie de volei adaptado, donde la pelota no se golpea, sino que se toma. Y como les decía, ha aprendido mucho en nuestros adultos mayores, junto con el Tejo, del cual se ha generado ya una liga en el departamento, con más de 50 equipos participando. Así que bueno, esto no es una casualidad de que se haya elegido San Rafael, sino que es por este crecimiento que viene teniendo el Ñucon. Así que bueno, esperamos este viernes, sábado y domingo, expectante, tratar de tener un buen torneo. Tenemos confirmación de varios equipos de diferentes partes del país. Y bueno, por supuesto, nuestros cuatro equipos San Rafaelino, que nos van a estar representando. Y bueno, esto viene con un agregado de que se ha elegido el nombre del profesor Freddy Fernández, que fue un profesor, coordinador de la dirección de deporte, que juntos impulsó este programa hace siete años. Y bueno, hoy con este crecimiento que les decía, así que bueno, comienza el viernes en el Polideportivo número 2, continúa el sábado y el domingo con un gran acto de apertura, el cual invito a todos los medios, que es a las 20.30, donde van a estar presentándose todas las delegaciones. Y culminando el día de domingo con una gran cena, como nos tienen acostumbrados de estos eventos nacionales, a las 21.30 en el mismo Polideportivo. Para dicho torneo se viene trabajando, la verdad, que hace mucho tiempo atrás. Así que, como bien dijo Adrián, invitamos a todos a que nos acompañen. Tenemos la cantidad de 26 equipos de afuera, más cuatro equipos locales. Vienen de Río Tercero, de Chaco, de Viedma, de Buenos Aires, de La Pampa, de Neuquén, Santa Rosa, Malargo. Así que bueno, invitamos a todos a que nos acompañen. La verdad que como ha crecido bastante el Neuco, el Tejo en el adulto mayor, y para ellos es algo increíble cómo lo viven. Así que bueno, están todos invitados a que nos acompañen en el Polideportivo número 2, donde van a realizarse todas las actividades. Viernes, 20.30, acto de apertura. Sábado a partir de las 8.30 de la mañana serán las competencias hasta las 21. Y domingo también empiezan 8.30, donde ya se juegan finales, semifinales. Así que, y culmina con la cena de entrega y premiación 21.30 en el Polideportivo número 2. ¡Gracias!